¡Aquí! ¡Aquí! A mí, a veces pienso que tú nunca verás, pero que quiero que tengo que esperar, ese destino me lleva a terminar, porque algún día mi amor te enterará. Hay amor divino, cuando tienes que volver a mí. El dolor, porque no soporto, porque vivo, naciendo en tu amor. El dolor, porque vivo, naciendo en tu amor. El dolor, porque vivo, naciendo en tu amor. El dolor, porque vivo, naciendo en tu amor. A veces pienso que tú nunca verás, pero que quiero que tengo que esperar, ese destino me lleva a terminar, cuando algún día mi amor te enterará. Hay amor divino, tú no tienes que volver a mí. El dolor, porque vivo, naciendo en tu amor. El dolor, porque vivo, naciendo en tu amor. ¡Vamos! 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 Ya nos queda verde.